Hola, mi nombre es Viviana y soy pasante en el área de manufactura del equipo de electrofisiología. Uno de los principales objetivos de nuestro equipo es fabricar productos de la forma más eficaz y eficiente. Utilizamos recursos de alta calidad y aplicamos las mejores prácticas de manufactura. Como parte de mi pasantía, reviso cada parte crítica del dispositivo e identifico oportunidades para optimizar el consumo del material, entregando así el mejor producto. Durante mi pasantía he aprendido a trabajar en equipo y ser empática para generar un ambiente de colaboración. Muchos de los conocimientos técnicos se hacen más fáciles cuando se logra esa sinergia.